En Tehuacán, Puebla, México, y ya no hubiera internet, y el Eterno me presta la vida, aquí te espero para ministrarte. Tienes que entender, y dije la fecha del día de hoy, que hace dos días se reunieron muchas naciones árabes, y decidieron atacar a Israel. Lee el Salmo 83, después en tu casa, el Salmo 83, nosotros lo acabamos de leer ahora, es que antes de los cultos, ahora antes del culto de este sidur de la tarde, nos reunimos a orar, a leer Salmos, y a cantarle al Eterno. Y después a las 4 de la tarde ya iniciamos el sidur, como ahora. Pero yo siempre he pensado que todo esto tiene un límite. Entonces ahora que se puede, descarga todos los audios de la página, en discos duros, y no nada más tengas un disco duro, ten 10 discos duros. Comparte más rápido la Torah. Ahora, has desperdiciado mucho tiempo, probablemente tú no, pero otros sí lo han desperdiciado. Y no han salido a la calle a repartir tarjetas, a repartir discos, CDs, a hablar de la Torah con la gente. El tiempo se está acortando y debemos de considerar que en Pesach se puso la primera luna roja y que el miércoles 8 de octubre, que es el primer shabatón de Sukkot, se pondrá la segunda luna roja. Y Yahshua Hamashiach dijo que todo esto era necesario que pasara, antes de que se manifieste él. Pero antes vendrá un falso, un impostor y engañará a Israel y al mundo entero. Eso es lo que está escrito en Hebreo Cuadrado en la carta para la casa de Judá. Y ahora tú sácale copias, ahora entenderás que falta muy poco tiempo y que hay que apresurar el paso. Y hay otra carta para la casa de Israel. Ahora vas a entender que has perdido mucho tiempo y que es necesario recuperarlo. El Eterno es bueno y el Eterno te va a conceder bendición, porque Él restituirá todo lo que comió la oruga, el saltón y el revoltón. Está en la Tanaj. Léelo. Es el momento de actuar ahora. Después ya va a ser tarde. Pero repito, si por alguna u otra situación ya no contáramos con el Internet, tienes que entender que la idea de la bestia, el espíritu de la bestia, a Yahshua HaMashiach le reprenda, aparte de hacer cantidad de abominaciones, su tirada siempre ha sido cortar el agua de la Torah, cortar la administración, cortar la fuente de la Torah. Y esta congregación es una fuente de Torah para el Eterno, lo digo, y sin ningún costo, como debe de hacerse. Porque el Eterno nos dijo, de gracia recibiste, da de gracia. Y gracia es rajem. Y lo voy a ministrar después. Gracia es rajem. Entonces no se le puede decir a alguien, ¿quieres conocer la verdad? ¿Quieres saber cómo salvarte? Te cuesta tanto. Si Yahshua dio su sangre gratis. Yo considero que es una abominación cobrar por dar la palabra. Es atribuirnos algo que no nos corresponde. Es decir, yo lo veo totalmente como una abominación. Tener esta agua es un remedio para una enfermedad, un ejemplo. Es decir, ¿lo quieres? ¿Quieres la salvación? La vida eterna te cuesta tanto. Y Yahshua no cobró. Nosotros tampoco debemos de cobrar. Si son ungidos de Yahweh, los bendigo. Y si no son ungidos de Yahweh, los bendigo. Porque yo no nací para maldito. Pero en esta congregación no hacemos negocio. Y todos vamos a acelerar más el paso. Tú has flojeado. Le decía yo hace un momento. No, ni siquiera mencionas el Ismael Israel tres veces al día. No haces tefilá. No oras. No ayunas. Estás flojeando. Es tiempo de actuar. El Eterno va a permitir muchas cosas todavía para que entiendas que debes de adorar a Yahweh con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y repito, por tercera vez, si permitiera que ya no hubiera internet de la vaca 2, entonces, y me presta vida, los espero acá en Tehuacán, Puebla, México, de donde quisiera que nos pretendieras visitarnos o quisieras visitarnos. Sea de Europa, del mismo Israel, de Latinoamérica, si el Eterno me presta la vida, aquí voy a estar. ¿Cómo triunfar sobre las obras del diablo? He ministrado en otras ocasiones que el diablo confunde a la gente. Eso es confusión, Babel, Babilonia. A lo bueno, dice la Tanaj, le dice malo y a lo malo le dice bueno. ¿Cómo es posible, dicen, que tú guardes el Shabbat si es el domingo? No, es el Shabbat, no es el domingo. La mayoría de la gente guarda el domingo porque está en confusión. Pero tú no, tú ya sabes el verdadero día de adoración que es el Shabbat. Ahora compártelo. A lo malo le dice bueno, si hay cigarros kosher o kasher. No, no puede ser. Fíjense muy bien el término, amado Sahin. Kosher significa apto. ¿Qué significa kosher? ¿Será apto para nuestro cuerpo un cigarro? Vamos, es una contradicción. Los cigarros no pueden ser kosher, son veneno para el cuerpo. No pueden ser kosher porque son aptos. No, no son aptos. Kosher significa eso, apto o adecuado. Pero la mejor traducción es apto. Por eso vemos en los productos kosher y entonces es apto, es bueno. Entonces no hay ningún problema. Pero un cigarro va a causar enfisema pulmonar o cáncer pulmonar y lo vamos a ver después en el tema del cáncer el próximo miércoles. Entonces nosotros no debemos dejar de engañarnos. En el mundo entero, amado Sahin, tú lo ves diario en las noticias, están aceptando cosas que antes eran rechazadas por la sociedad. Y no estoy hablando que eran Bené Israel, guardadores de Torah y guardadores de todos los pactos. Era gente, lógico, Goyim, gentes, naciones, pero con cierta moral. Con ciertos principios morales. O si tú quieres, hasta espirituales. Pero rechazaban cosas como el homosexualismo. O la venta de alcohol, o la venta de drogas, o la venta de cigarros a menores de edad. O el no dejar entrar, sabemos que es abominación, pues, pero de todas maneras. No dejar entrar a los menores de edad a ver películas no aptas. Entonces la gente rechazaba ciertas cosas, pero ahora lo está aceptando. No cabe duda que el que reina en sus almas, de esas personas, es Hazatán. Cualquiera ahora, cualquiera de nuestros niños, nosotros no lo hacemos, lógico, pero cualquiera de los niños en el mundo tienen acceso a pornografía de cualquier tipo, revistas, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta aparatos para masturbarse. Tanto en hombres como en niñas. Es una porquería este mundo, apesta a pecado. Pero hay un remanente de Israel que guarda bien la Torah aquí y allá. Y bendito es Yahshua Mashiach por tu vida que has decidido guardar la bendita Torah. Ahora se acepta en la sociedad lo que antes era vomitable, como el aborto. Ahora los mismos diputados y senadores en todo el mundo votan porque el aborto sea legal, pero es un crimen. Dice la Torah, no asesinarás. No nada más dice no matarás, sino no asesinarás. Y el aborto es un asesinato. Y antes, vuelvo a repetir, aunque la gente no guardaba Torah, decía, bueno, eso es malo. Eso es rechazable. De cómo vamos a aceptar el homosexualismo, el aborto, etcétera. Pero ahora lo está aceptando la sociedad. Hay muchos conocidos míos que tienen a sus hijos varones, homosexuales. Oíste bien. Y dicen, tú porque eres un puritano, doctor Palacios, etcétera. Pero es normal, yo respeto a mi hijo, que él tenga la preferencia sexual que desee. Bueno, yo repruebo eso, porque lo reprueba la Torah. Te das cuenta, es decir, que antes se pensaba diferente. No era la gente salva, pero pensaba con cierto temor. Y rechazaban lo que ahora es aceptado por muchos. Nosotros recordamos que siempre en la Tanaka está que es una lucha espiritual, que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades. Esas luchas se están aumentando. Pues nosotros debemos de pedir al Eterno que limpie los aires por medio de su malaj, porque está en la Tanaka. Mijael y sus kadoshim malajim de guerra, que limpien los aires para que la Torah llegue al mundo. Bendito es Yahshua Mashiach. Porque debes de recordar lo que dice en Efesios 6, son principados de oscuridad, de tinieblas. Entonces, a ver, ¿qué es lo que está pasando? Estamos en el intervalo entre la primera y segunda luna roja, y están cayendo ya potestades. En Apocalipsis 12, no vamos para allá, ya lo ministré, está en la página gozoypaz.mx, dice que irán cayendo potestades, porque el diablo ya no va a tener cabida en los cielos. Entonces, va a caer. ¿Por qué entonces se está aceptando más el aborto, amados, ajín, el alcohol, la droga, la prostitución, etcétera? Todo aquello que es pecado, porque están cayendo más potestades. Vuelvo a repetir, cuando se dice, está cayendo una potestad, no es que caiga y ya se ha desechado. No, están cayendo en la tierra para causar más daño. Tú lo vas a entender muy bien si estudias Apocalipsis, el capítulo 12. Actualmente la sociedad ha cambiado los principios espirituales y los morales de la Torá por leyes satánicas. Si alguien, por ejemplo, en Cámara de Senadores y Diputados a nivel mundial, vota en favor del aborto, en favor del homosexualismo, etcétera, quiero que sepas claramente que es una ley satánica, porque va en contra de la Torá. Y eso es a nivel mundial, no a la homofobia. Entonces, se va a respetar si algún homosexual se está besando con otro en un restaurante, vamos a suponer allá, inclusive kosher. En muchas partes del mundo, aquí en el Distrito Federal, hay restaurantes. Si tú llegas a un restaurante kosher, dice, aquí no hacemos preferencias, no hacemos, digamos, repulsión o otra palabra, sobre las preferencias de sexo, restaurant kosher. ¿Te das cuenta? ¿Hasta dónde se ha llegado? ¿Hasta dónde se está rebajando? La Torá no se puede rebajar, pero los hombres sí. Hacemos, no hacemos excepción de personas por preferencia sexual, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, son leyes satánicas, hermanos, ahim. No hay otra explicación. En California, en los Estados Unidos de Norteamérica, ahí se inició el movimiento feminista. Si quieren anotar ciertas ideas, les va a servir. Se inició la Biblia satánica. Se inició el movimiento homosexual. Se inició la producción de películas pornográficas desde hace mucho tiempo. Las películas de violencia y de mucho derramamiento de sangre. Las películas de todo tipo de satanismo. La canción del Hotel California, donde iniciaron la Biblia satánica. Y todo esto en California, todo esto que se produce en California, es lanzado al mundo entero. Es decir, entendemos claramente entonces, que en California en especial, hay potestades demoníacas bastante fuertes. Pero no más fuertes que nuestro Elohim Yahweh Sebaot. Pero son potestades bastante fuertes. Entonces, repito, movimiento feminista, Biblia satánica, movimiento homosexual, películas pornográficas, películas de violencia, películas satánicas a más no poder. La canción de Hotel California, donde iniciaron con la Biblia satánica. Y decía yo, todo esto es lanzado al mundo. Entonces, es claro que hay una potestad demoníaca, o más de una, bastante fuertes. Ustedes que nos ven de California, ¿qué están haciendo? Horas, tres veces el Ismael Israel. Te postras, ayunas. Pero no más en California, aquí también debemos de hacerlo. Orar al Eterno. Allá también en Phoenix, Arizona. Allá también en Caracas, en Chile, etc. En España, etc. ¿Qué estamos haciendo realmente los mesiánicos? Recuerda lo que acabo de, con que acabo de iniciar. Las naciones árabes, este jueves 24, anunciaron que van a atacar a Israel. Es una etifada, es una hijab, es una invitación para la violencia. Y hackear las páginas de internet, de cosas judías, que traigan Torah. ¿Y qué es esto si es una página de internet que administra Torah? Hackear todas las cuentas de Facebook y todo el daño que puedan hacer. Entonces, ellos no están invitando a luchar cuerpo con cuerpo, sino en los medios que el Eterno ha permitido para llevar la bendita Torah. Y repito una vez más, es cortar la fuente de agua, la única agua no contaminada, limpia, pura, que es la Torah. Repito sobre California, vuelvo sobre ello. Entonces, esta potestad demoníaca, Yashu HaMashiach le reprenda que está reinando fuertemente allá en California. Nosotros debemos de entender que en otras partes del mundo hay otro tipo de potestades demoníacas. Y vamos a hablar después sobre ello. Entonces, tú tienes que entender esto. Tenemos que entender que el diablo es totalmente maligno. Totalmente maligno. No hay un atributo bueno en él. Y tiene, así como es totalmente maligno, tiene toda la intención de destruir a la gente. Sea mesiánica o no. Eso que te quede bien claro, para que sepamos en qué tipo de guerra, o en qué tipo de guerra estamos. No vamos a entrar, estamos desde que nos convertimos. Hay unos escritos que le titulé, ¿Quién es un verdadero mesiánico? Está en forma de pregunta. Y yo he ministrado, y perdón que sea repetitivo, el único enemigo que va a tener a Satán en los últimos tiempos, Yashua HaMashiach le reprenda, va a ser un verdadero mesiánico, un seguidor del Mesías. Yashua, no hay otro Mesías. Que guarde bien la Torá, que guarde la santidad, y que no tenga miedo, que confíe en el Eterno. Hace un momentito, cantamos, confía en él, en Yashua HaMashiach. De veras confiamos en él, y somos cobardes y temblamos. Entonces, entendiendo que el diablo es totalmente maligno, y que tiene toda, no parte, ¿entiendes eso, amado? Tiene toda la intención de destruir a la gente, sea mesiánica o no, nosotros debemos de actuar. Guardando la santidad, estar bajo el talí de Yashua HaMashiach, lee el Salmo 91, y eso es lo que dice, 91, y en Juan, Yohanan 10, 10, no vamos para allá, dice que el diablo vino para robar, matar y destruir. Robar, no es un atributo bueno. Matar, tampoco es un atributo bueno. Destruir, no es un atributo bueno, lógico. La gente piensa que, pecando tantito, no ofende a Elohim, o a Dios, ellos dicen. Pero ellos están de parte del diablo, robando, matando y destruyendo. Y he ministrado que muchas veces robar, no es nada más asaltar a alguien, sino quitarle el tiempo. Matar, ayer hablé sobre el chisme, y eso ya quedó claro. Destruir, también con la lengua, con el chisme, como lo leímos ayer en 1 Samuel. Entonces nosotros debemos estar conscientes, que si es totalmente maligno el diablo, y que viene contra todo, contra ti, contra tus hijos, tenemos que hacer algo. Tenemos que orar, ayunar, tenemos que ministrar Torah, tenemos que actuar. No se llama a la violencia jamás en esta congregación, jamás. Se llama a orar, a interceder, en este caso ahora por la casa de Judá. ¿Cuál es la intención desde el principio de Hasatán? Porque el título es, ¿Cómo triunfar sobre las obras del diablo? ¿Cuál es el principio que nos marca la Torah? ¿Cuál es la mentalidad que tiene Hasatán, y a su homicidio le reprenda? Desde el principio, él trata de destruir el plan de Elohim, para con nosotros. La idea de Hasatán desde el principio es que él trata, él va a tratar, depende de ti si te vas a dejar, él trata de destruir el plan de Elohim sobre nosotros, destruir tu matrimonio, tu felicidad, tu salud al no perdonar, y escucha el tema, conéctate el próximo miércoles, para estudiar sobre el cáncer. Entonces él va a tratar de destruir, el plan de Elohim Yahweh, sobre nuestras vidas, sobre la vida de tus hijos, sobre tu matrimonio, sobre tus hijos, viendo porquería del diablo en la televisión, mientras tú estás pepenando moscas. Tienes que estar pendiente, que ven en tus hijos en el celular. Tienes que estar pendiente, que ven en la televisión, si es que todavía los dejas ver televisión. Entonces el plan de Hasatán, es el tratar de destruir, el plan que tiene nuestro Elohim, sobre nuestras vidas, sobre tus hijos, destruir tu economía, destruir tu negocio, destruir tu casa, destruirte todo. Yahshua Hamashiach reprenda eso, pero depende de nosotros, no se trata de volvernos religiosos, y estar diciendo, Yahshua Hamashiach reprenda eso, no, sino que haya testimonio en nuestras vidas, para que Yahshua Hamashiach reprenda eso. Porque si soy mentiroso, si soy chismoso, si soy ladrón, ¿cómo decir Yahshua Hamashiach reprenda eso? Entonces no podemos abrir la boca, si al mismo tiempo estamos lanzando veneno. El plan de Hasatán es ese, destruir, valga la redundancia, el plan de Elohim, sobre nuestras vidas, sobre tus hijos. Ahora vamos a segunda de Corintios, por favor, ya entendiendo cómo está entonces la guerra, entonces podemos pelear. Segunda de Corintios, por favor, vamos para allá, Amados Ahim, si se escucha bien allá atrás, amén, segunda de Corintios, capítulo 2, y en el verso, 11, vamos para allá, segunda de Corintios, 2, verso 11, ¿sí lo tienen? Ahora esto ya se ha ministrado muchas veces, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. A ver, todos el 11 fuerte, Amados Ahim, Amén. Ven que no me equivoco, con esas ganas de leer, me voy a quedar solo, con mi familia, y un remanente nada más. El verso 10, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho, en presencia de Yahshua, entonces, la idea es perdonar, esa es la clave, para triunfar sobre las obras del diablo, pero mientras se guarde resentimiento, rencor, amargura, odio, como en un mesiánico, en una mesiánica, entonces, si no se perdona, no se puede luchar contra el diablo, y entonces, de nada sirve decir, bueno, Roy, vamos a hacer guerra espiritual, vamos a orar, y vamos a hacer tres días de ayuno, si no perdonas, ¿para qué te metes a la guerra? porque vas a salir perdiendo, y Satanás va a ganar ventaja de tu vida, de tu esposa, de tus hijos, de tu economía, cuidado, no se trata de eso, amados, el enemigo va a tratar de destruir el plan de Elohim sobre nosotros, el eterno quiere que tengas mucha bendición, Deuteronomio 28, no vamos para allá, él quiere que tengas bendiciones, no maldiciones, él quiere que seas feliz, que te goces, etcétera, exaltando su nombre, de Yahweh, ahora, Shaul, aquí mal llamado Pablo, Shaul, y otras personas, otros kadoshim, otros sadikim, no ignoraban las imaginaciones del diablo, ellos no ignoraban, dice el 11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos, no dice no ignoro, sino que está incluyendo a otros sadikim, ¿queda claro? no ignoramos sus maquinaciones, ahora una pregunta, ellos no las ignoraban, y nosotros, si, tu si las ignoras, muchos de ustedes las ignoran, porque por eso sigues guardando rencor, no perdonas, y sigues chismeando, a pesar del tema de ayer, si hubiéramos entendido entonces, el tema de ayer, estaríamos leyendo de otra forma, estaríamos exaltando al eterno de otra forma, y no chismeando para nada, entonces, ¿qué pasa si ignoramos las maquinaciones del mal? ¿qué es lo que pasaría, si alguien dice, bueno yo conozco las, las maquinaciones del diablo, pero, si las conoce y no las bloquea, o sea, si sabe que es un mandamiento, el perdonar, de parte de Yahshua Mashiach, y no lo hace, lo está pasando por alto, lo sabe, pero lo está ignorando, ignorando es que lo hace a un lado, si se entiende eso, ¿verdad? Ahora, Shaul, sabía las maquinaciones, del reino infernal, es un reino, quiero que sepas que Satanás, Yahshua Mashiach, le reprenda en la Tanakh, siempre ha, ha querido ocupar, el lugar del rey, porque la película, del rey, león, y hace mucho tiempo, cuando ministré, sobre las películas de Walt Disney, hablamos algo de eso, ¿por qué León, el león de la tribu de Judá? Bendito es Yahshua Mashiach, ¿y por qué el rey León? Ahora, Shaul, vuelvo a repetir, y otros adiquín, no ignoraban las maquinaciones, del enemigo, ahora, ¿qué es lo que me toca a mí, como Roe, de esta Kejilá? me toca, no ignorar, las maquinaciones, del reino infernal, no tengo que ignorarlas, una cosa es saberlas, y otra cosa es aplicarlas, y vuelvo a repetir, una persona puede saber las cosas, pero las ignora, las hace a un lado, y entonces, a eso se refiere la palabra ignorancia, no nada más el no saberlas, sino saberlas y hacerlas a un lado, no cumplirlas, ahora, el infierno, fíjate muy bien, Shaul, conocía las maquinaciones, del reino infernal, el infierno, conocía, a Shaul, anótalo si quieres, el infierno, conocía de Shaul, y ahorita lo vamos a demostrar, muchos ya se saben esas citas, entonces, si en el infierno, no eres conocido, lo siento por ti, pero debes de ser conocido, porque, a Shaul, lo conocían los Sheidim, a Yashua, ni Shedika, él es Elohim, vamos por favor, al libro de los hechos, vamos para allá, Hechos 19, cuando decimos, que vamos a ministrar, y hay peligro, Aba, que estos perversos no me vean, sí, que no te vean en ese momento, para que tú puedas ministrar, pero tienes que entender algo, tenemos que entender algo, ¿quién está atento hoy? el infierno, el infierno, si eres un verdadero mesiánico, te conoce perfectamente bien, o tal vez no perfectamente bien, pero sí te conoce bien, porque eres un peligro, para ese reino infernal, entonces, si tú tienes la mentalidad, y quiero que en esto pongan mucha atención, si tú tienes la mentalidad, y dices, no, yo no quiero que el diablo sepa nada de mí, que no, 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 estás mal, no es que querramos ser conocidos, es que con tu testimonio, que eres un buen Kadosh, para los que son Kadoshín de veras, eres conocido en ese reino infernal, Hechos 19, ¿lo tienen amados? En el verso 13, pero algunos de los Yehudín exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre de Yahshua Mashiach, sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Yahshua, el que predica Shaul, había siete hijos de un tal, ese va Yehudí, el jefe de los Kuanim, que hacían esto, pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Yahshua conozco, y sé quién es Shaul, entonces era conocido en el reino infernal, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos, indominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron, de aquella casa, desnudos y heridos, y entonces en la liberación demoníaca, que tú tienes ya en la página, gozo y paz en español, y yacuzuel.vn en inglés, es que si no se está preparado, no se haga una liberación, no, no es que seamos egoístas, no, es proteger, porque hay muchas personas, que se, que son dañadas por los sheidín, Yahshua jamashé les reprenda, entonces, a ver, Shaul, no ignoraba las maquinaciones, de Hazatán, él sabía perdonar, ¿está así? ¿o se oye? Y el reino infernal, conocía de Shaul, el reino infernal conocía de Shaul, porque aquí dice, pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Yahshua conozco, y sé quién es Shaul, pero vosotros, ¿quiénes sois? Entonces, a ver, el quiénes sois, la pregunta, ¿quiénes sois? ¿quién eres tú que te dices mesiánico? No eres mesiánico, no dices el Ismael Israel, ni siquiera tres veces al día, el diablo te lo puede quitar en la cara, ¿te dices mesiánico, viendo pornografía? Porque mesiánico es seguir al Mesías, Yahshua, bendito es su nombre, por siempre. Entonces, estas personas, estos pensaban, que sabían, cómo confrontar al diablo. Estas personas de, Hechos 19, verso 13, ellos pensaban, o se imaginaron vagamente, que ellos podían, confrontar al diablo, pero en realidad, no, sabían, cómo confrontar al diablo, no lo sabían. ¿qué sacamos con conclusión, de esta primera parte del tema? Shaul, era, temido, en el infierno. Era temido, o sea, era conocido, y por lo tanto, era temido, este puede hacer mucho daño. O sea, los demonios, eso decían, este puede hacer mucho daño, nosotros conocemos quién es Shaul, va a predicar Torah, y la gente se va a arrepentir, y va a, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, no nos interesa lo que piensen los demonios, ¿verdad? Lógico, ni sus nombres. Y a Shohamashé, les reprenda a todos, a los Sheidim. Pero, según, la, doctrina de la Tanaj, tienes que ser conocido en el reino infernal, y si no eres conocido, es porque eres un cobarde. No oras, no ayunas, no te postras, etcétera, 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 etcétera. Va a iniciar la guerra, vendrá una tercera guerra mundial, el ambiente entre Rusia y Estados Unidos ya está más tenso por lo de Ucrania, el avión que derribaron. Ministraba yo ayer, ayer, hace 100 años, la primera guerra mundial, con una bala, se inició, la primera guerra mundial. Ahora derriban un avión con casi 300 personas, y todos no dicen nada, nadie dice nada, porque hay mucha tensión a ver quién tira el primer misil. Esto se va a poner muy feo, tenemos que estar preparados, el tiempo ya está llegando, el tiempo ya está llegando a Him. Muchos no lo creen, pero el tiempo ya está llegando, es más, ya llegó. Ahora, ¿qué hacía Yahshua Hamashiach, nuestro Adón? Yahshua, en primer lugar, anunció el reino, el Malhud Heshamayim, Yahshua, atormentaba a los espíritus inmundos, él los atormentaba. Entonces, lo he ministrado varias veces, tú tienes que pasar, de ser atormentado, a ser un atormentador. Tú tienes que pasar, de ser atormentado, estoy atormentado, siento una presión, siento depresión, siento esto, a ser un atormentador. Está bien, todos pasamos luchas, pruebas, tribulaciones, opresiones, hay una lucha hermanos, ahim, pero tú tienes que pasar, de ser atormentado, a ser un atormentador, porque ese ejemplo, nos lo pone, Yahshua Hamashiach. Y aquí, los mismos Sheidín, están diciendo, conocemos a Yahshua, y sabemos quién es Shaul. Es como, si tú dijeras, mira, en el verso 13, algunos de los israelitas, lo estoy diciendo para nosotros, entonces, invocaban el nombre de Yahshua Hamashiach, sobre los que tienen espíritus malos, diciendo, a ti, te reprendo, en el nombre de Yahshua Hamashiach, el que predica, el roe fulano, el roe perengano, o, el que predica, el saquén, o el hermano fulano, o el hermano perengano, entonces, ¿por qué no se atravesa, el que predico yo? ¿Por qué no dijeron eso? Porque predicar, va más allá, y después lo vamos a analizar, pero quiero explicarte eso. Predicar es eso, predicar, o sea, dar testimonio, con el ejemplo. Y entonces, por eso ellos decían, yo te conjuro, yo te reprendo, pero en el nombre del que predica él, el que da el testimonio a él, no yo, tremendo, ¿no? Qué vergüenza. Por eso les dieron una patiza, aquí está que huyeron, desnudos, y heridos. Ahora, hemos visto cosas así, sí, rasguños, moretones, golpes. Y entonces, muchas veces nos van hablando los sahim, de la que y la mundial, oiga, no, 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 es que tú no sabes perdonar, como se te ocurre hacer una liberación. Si no sabes perdonar, pues el diablo te tiene bien agarrado a ti, tengamos mucho cuidado. Y con todo lo que se ve venir, tenemos que estar bien preparados. Ahora, ¿sí quedó claro que tienes que pasar de ser atormentado a ser un atormentador? ¿sí quedó claro eso? Ahora, nosotros si vivimos en Kedusha, lo podemos hacer. Entonces no pecamos, nos guardamos en santidad, y pasamos de algún día ser atormentados, ser atormentados, a ser atormentadores. Pero realmente perdonamos, porque si tienes resentimiento, no lo vas a poder hacer. Y viene una lucha fuerte. ¿De qué se trata este tema hoy? Entonces, de prepararte, de que nos preparemos todos, porque viene una lucha bastante fuerte, más fuerte de la que imaginamos. No hemos pasado gran cosa, ahora vienen en serio las pruebas. La gente en general, con todo lo que yo expliqué en un principio, por ejemplo, con la potestad de California, le da autoridad a los demonios para que los atormenten. Fíjate muy bien, la gente le da autoridad a los demonios para que los atormenten. Apunta, porque si no, no vas a aprender. La gente le da autoridad. Fíjate muy bien, es como si alguien dijera, te doy autoridad para que me des una patiza. Te doy autoridad para que quiebres mi negocio, lo lleves a la ruina. Te doy autoridad. Eso es. ¿Cómo se logra eso? Pecando. Pero ¿cómo le vas a dar autoridad al enemigo? La autoridad debe ser Yahshua HaMashiach. Repito la idea. La gente le da autoridad a los demonios para que los atormenten. No, amados ajín, tú no hagas eso, no hagas una insensatez de esa, no le des autoridad al diablo. ¿Cómo triunfar sobre las obras del diablo? No le des autoridad. Resistir al diablo, dice la Tanaj, no. Y el diablo huirá de vosotros, no tú de él. Ahorita lo vamos a leer. ¿Se anotaron la idea de que la gente le da autoridad a los demonios para que los atormenten? Por eso tienes esa depresión. Y cuando digo depresión del diablo, porque la depresión no viene de parte de la vaca dos. Por eso tienes esa angustia. Tú le has dado oportunidad al diablo, Yahshua HaMashiach le reprenda para que destruya tu matrimonio, destruya a tus hijos con loquera, y por eso están como están. Para que destruya tu negocio. Ya no le des más autoridad. Ya con la que le diste, mira todo lo que está pasando. Ahora recupera el terreno y rápido, arrepiéntete. Por eso fue el tema del día de ayer. No podía ayudar a este tema, sino primero hablamos del chisme y el derramamiento de sangre. Ya lo ministré. Vamos para Marcos capítulo 5, amados a Him. Vamos a Marcos 5. Marcos 5, verso 7. Lo que vamos de Jai, 5, verso 7. Y clamando a gran voz, dijo, ¿Qué tienes conmigo, Yahshua, hijo de Elohim Altísimo? Te conjuro por Elohim que no me atormentes. Ahí está. Yahshua atormentaba a los Sheidim. Los sigue atormentando. El toque del Shofar atormenta. A ver todos el 7. Omen. El título del tema del día de hoy es ¿Cómo triunfar sobre las obras del diablo? Y empecé entonces que tenemos que perdonar. Shaul no ignoraba esas maquinaciones. Dos. Que Shaul era conocido en el reino infernal. No se diga, Yahshua, quien es el mismo Elohim, Mashiach. Tres. Que pases de ser atormentado a ser atormentador. Porque nosotros somos luz del mundo, no oscuridad. No somos tinieblas. El Shed aquí, el demonio pidió a Yahshua que no lo atormentara. Y nosotros a veces parecemos que estamos totalmente al revés. Los diablos llegan, te dan una cachetada acá, otra cachetada allá, y se ríen de ti porque no perdonas, no guardas bien la Torah, etc. No, no dices el Ismael Israel siquiera tres veces al día. No cantas con gozo. El diablo te cachetea y te dices mesiánico y te dices salvo y te dices hijo del Eterno. Pero el diablo se está riendo de tu nariz. Entonces, aquí el demonio pidió a Yahshua que no lo atormentara. ¿Qué le pidió? Eso es lo que debemos de oír todos de los Shedim. Entonces, si tú te plantas en un lugar, es un decir, si tú vas y llevas tus manos bien, bien en santidad y tus pies bien en santidad, no hay malos pensamientos, hay santidad en ti, tú eres atormentador, no atormentado. La gente está sufriendo eso, amado Sahim. Por eso hablé de California. Pero no solamente en California, sino en el mundo entero. Y entonces la gente se deja atormentar. Ahora, no se trata de apenar a nadie, ni aquí ni allá. Ayer del día el tema del chisme y tú dijiste ya se acabó. Ahora no vuelvo a derramar sangre inocente. ¿Pero de veras lo hiciste? ¿O de inmediatamente todavía en Shabbat? Pero deja tú, aunque no fuera Shabbat, empezaste a hablar mal de los demás. Ayer hablamos que no se toque a los ungidos de Yahweh. A los ungidos de Yahweh, a alguien que sea ungido, no tiene que ser específicamente un roe. Cualquiera que está consagrado está ungido. Ahora, nosotros vamos a pasar, es una invitación. Tú sabes si vas a aceptar la invitación o no. Hacer, vamos a pasar de ser atormentados, para los que son atormentados, a atormentadores. Ellos sabían los espíritus inmundos quién era Shaul. Ahora preguntémonos, ¿quién tiene la ventaja? No apenamos a nadie. ¿Quién tiene la ventaja en este momento? ¿Tú o el diablo? No contestes. ¿Quién tiene la ventaja ahora, en este momento, allá? Eso es. ¿El diablo o nosotros? ¿Quién tiene la ventaja en tu vida, en tu matrimonio, en tu negocio, en tu casa? ¿Quién tiene la ventaja? ¿El diablo o nosotros? Y para tristeza voy a decir lo que es real. El diablo tiene ventaja en muchos de ustedes. Aquí y allá. Y se trata de no apenarte. No digo nombres. Pero se trata de que hagas Teshuvah. Con las tracalerías y las mentiras que haces, no puedes tener autoridad sobre el diablo. El diablo te lleva mucha ventaja. Y como se van a poner las cosas, tú tienes que tener la ventaja en Yahshua Mashiach. Si se pierde la viajad, la comunión con Elohim, se pierde todo. Porque el diablo gana ventaja. Y bastante ventaja. Vamos por favor a Hebreos. Vamos para allá. A Hebreos 10. 24. Hebreos 10, 24. Y 25. Hebreos 10, 24 y 25. No pierdas la comunión con Elohim porque el diablo entonces va a ganar una gran ventaja. No ventaja, sino gran ventaja. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. O sea que, vamos a hacer esto, vamos a repartir tarjetas, vamos a dar despensas a los pobres, vamos a orar, nos vamos a poner de acuerdo, vamos a ayunar juntos. 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Eso es lo que a ti no te gusta a veces. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Si eso lo dijo el autor de Hebreos hace dos mil años, ¿cómo podemos, qué podemos decir ahora que estamos viendo entre los propios ojos cómo va el homosexualismo para arriba, la droga para arriba, la pornografía para arriba, la maldad, está a punto de soltarse la guerra en Israel? De hecho, ya hay guerra, eso es guerra. Ya no es guerrilla. La guerrilla es a escondidas, etcétera, etcétera. No, ya es un enfrentamiento. Eso ya es guerra. Ahora, una maquinación del diablo es la división. Anótalo. Está siendo motivo de división de un matrimonio, de un negocio, fuera de Shabbat, lógico. La división entre los hermanos, me refiero a tus propios hijos, con sanguíneos, o sea, hermanos en sangre. Una maquinación es la división. Por eso aquí no aceptamos que nadie venga a hacer divisiones. Y si hay alguien que se esté portando mal, lo exhortamos. Una, dos, tres veces. No quiere, tendo por gentil y publicano. Mateo 18, Yashua Kamashí, hablando de la Torah. Entonces, si alguien quiere meter división, no lo aceptamos. Aquí queremos unidad en Yashua. Aleluya. Ahora, otra manera de imaginar. Si tú te aíslas de la comunión del Ojim, entonces no te dividen, tú mismo te divides. Si tú te aíslas de la comunión con el Ojim, si tú dejas de orar con esa pasión, dejas de ayunar con esa pasión, el diablo gana ventaja. Es una maquinación. Aleluya. Una maquinación, entonces la división. Otra maquinación, si te alejas de la comunión con el Ojim, ¿cómo vas a luchar contra el diablo? Así no se puede. Ya no oras, ya no ayunas, ya no te postras. Empezaste muy bien, ahora ya estás flojeando. Y no me equivoco, porque lo estamos viendo. La gente que va postratando es porque deja de orar, deja de ayunar, deja de postrarse. No dicen el Ismael, no dicen siquiera tres veces al día. No hacen nada. Y se dicen mesiánicos y mucha quipa y sipsid y mitpajat. Ahora, algo que tú tienes que entender es esto, mira. Tenemos que entender esto según la bendita Tanaj. El diablo, ahorita lo van a notar, el diablo, todo el tiempo está al acecho. No hay descanso para un mesiánico. Eso te lo tienes que grabar. Ahora anótalo, el diablo todo el tiempo está al acecho. Todo el tiempo. Está esperando una oportunidad y como tú le das tanta autoridad, entonces se mete y empieza a causar desorden. Deja de orar y vas a ver cómo acabas al rato. Muchos se reían acá, no, jajaja, el rojo está loco, ¿para qué tanta oración? Acabaron revolcándose con una ramera y ya no están en la congregación. Eso que te estoy diciendo es cierto. Entonces el diablo va a estar acechando todo el tiempo. Claro que hay momentos, ahorita lo voy a explicar porque el diablo tiene sus estrategias. Por eso el tema es cómo triunfar sobre las obras del diablo. Pero perdonas, no tienes resentimiento, ya no chismeas. Tema de ayer. A Shaul lo conocían. Él era temido en el reino infernal. Tú tienes que ser temido en el reino infernal. no aplaudido por el diablo por tus pecados. Tú tienes que ser temido. Repite conmigo, yo tengo que ser tengo que ser temido en el reino infernal porque llevo la verdad de Yashua que es la Torah. Tú tienes que ser temido. Tú tienes que pasar de ser atormentado a ser atormentador. A ver, repitan conmigo, pasaré de ser atormentado a ser atormentador. Eso se puede guardando bien el Shabbat, la santidad, etcétera. Todos los mandamientos, amados. Ahora, Kefas fue un kadosh, un sadic. Tuvo sus fallas como todo, por eso Shaul dice que las cosas quedaron escritas para que aprendamos todo. Kefas era un kadosh. ¿Quién era Kefas? Pedro, mal traducido así, Kefas. Ahora, Yashua Hamashiach le dijo a Kefas que Satanás había pedido permiso para sadandearlo como a trigo. ¿Sí está? ¿Qué podemos decir nosotros? ¿Tú crees que no le ha pedido permiso? Entonces, si siendo kadosh fue sadandeado y negó tres veces al Mesías, ¿qué nos podemos esperar nosotros? Entonces, tenemos que afirmarnos más todavía, más todavía. Ya ministré sobre el libro de Job, el libro de Job, está en la página gozoipaz.mx. Entonces, si recordamos nosotros que le pidió permiso Hasatán a Yashua para que los arandeara, ahí los arandeó tres veces, tres, anota tres, y esa es la manera como ataca el diablo. Recordamos a Job, ya ministré, ya ministré sobre el libro de Job. Ahora, cuando llegan a apresar a Yashua, y a Mashiach, todos sabemos que Kefas saca la espada y le corta la oreja al criado, a Malco. Pero Yashua, a Mashiach le dice, nosotros no somos de este espíritu, tú no eres de este espíritu. Debemos recordar que la lucha no es contra carne y sangre. Aquí entonces, Kefas, impulsado, y no lo estoy criticando, simplemente estoy diciendo lo que dice la Tanaj, impulsado, se le olvidó que la lucha era contra carne, que no era contra carne y sangre, sino una lucha espiritual. Entonces, por eso, Yashua, a Mashiach, sana al siervo. Muchos no han entendido el por qué hizo eso Yashua. Porque si Yashua hubiera permitido eso, que se quedara la oreja de Malco ahí tirada, no hubiera habido redención de pecados. ¿Queda claro? Si tenía que ser todo perfecto. Entonces, nosotros no estamos llamando a la violencia en esta quejilá, estamos orando, ayunando, pelear, le toca al ejército de Israel. Y si nos alistan para el ejército de Israel, aleluya, o nos alistamos. Y mientras oramos y ayunamos. Tienes que tener eso presente. ¿Sabes que Israel va a empezar a llamar a la gente? ¿Para que vaya a pelear? Ahora, si Yashua, vuelvo a repetir, hubiera permitido eso, que la oreja de Malco quedara ahí tirada, no hubiera habido redención, todo tenía que ser perfecto. La única sangre derramada debía ser la de Yashua. Hamashiach. Entonces, Yashua, sana al siervo. Ahora, en el caso de Kefas, el ataque, tres veces. En el ataque que hizo a Job, tres veces. Espacio y otra más. Si no estudia otra vez el libro de Job. Yashua, Hamashiach en el desierto, tres veces. El ataque en el desierto de Hishimón, tres veces. El diablo lo tienta. Kefas, Pedro, entonces, tres veces, lo niega. Entonces, tienes que entender, cuando dijo Shaul, nosotros no ignoramos las maquinaciones del diablo. Lo que yo he visto en estos años, y lo comparto como una humildad, no para orgullecerme. No tengo levadura, no tengo problema con eso. Entonces, lo que yo he visto al ministrar tantas almas es que tres veces prueba, perdón, tienta el diablo, en cuestión de ver si vas a perdonar o no. Si no, haz un resumen de lo que te ha pasado en etapas de tu vida y vas a ver cómo los ataques son de tres. Hazlo. Y llegando a tu casa después te pones, no para recordar todo lo malo que te ha pasado, pero tú recuerdas tres veces. Mira, generalmente, cuando somos atacados, y ya Shohamashih reprende al enemigo, por eso debemos estar mejor preparados, el Eterno lo permite, como en el caso de Kefas, aunque fue un sadic. tú eres sadic, tú eres justo, de todas maneras nos va a tocar y a mí me ha tocado, pero el Eterno nos libra de eso, ¿me entiendes? ¡Aleluya! Ahora, vas a entender que son tres series de tres y entonces, por ejemplo, hubo un problema, se te enfermó un niño, uff, y se te enferma grave, al rato se choca el carro, al rato otra cosa, ciclos de tres. Nosotros no vamos a esperar a que eso suceda, nosotros le vamos a pedir perdón al Eterno, nos vamos a comportar como tal, reprendemos al diablo de nuestras vidas, lo echamos fuera, tú no vas a permitir eso. ¡Aleluya! ¡Sí se escucha! Ahora, todos hemos pasado series de tres, todos. Recapitula en tu vida y vas a ver cómo es así. la estrategia, por eso dice Shaul, no ignoramos las maquinaciones, no lo dice aquí Shaul, pero él sabía que son series de tres, siempre va a ser así, y viene un problema, y viene otro, pierdes el trabajo, y después hay otra cosa, y después hay otra cosa, y después viene un descanso y una recuperación. nosotros debemos de aprovechar esos momentos de Shalom, no en depresión, en hacer oración, ayuno, saber perdonar y fortalecernos. Las series de ataques entonces se disminuyen. En frecuencia de los tres se va disminuyendo. Si quieres creerlo, créelo, si no, no hay ningún problema, pero ve la Tanaj, estudia la Tanaj, estudia la Torah, y después la intensidad también se va disminuyendo, no solamente la frecuencia de los ataques, sino la intensidad, y entonces tú ya sabes cómo enfrentar eso. Pero si no sabes perdonar, seguramente las series de ataques van a seguir de tres y más fuertes. Tú dices. Entonces mejor del lado de Yahshua. Una aleluya. Con esas ganas, amado. Tienes que entender eso. Series de tres. Analiza tu vida, piénsalo. ¿No lo habías pensado? Piénsalo. Está en la Tanaj. Series de tres. ¿Cuántos hijos tienes? No me contestes. ¿Tienes tres? ¿No se te han enfermado los tres de un jalón? No contestes. Piensa, analiza, amado. Te estoy ministrando esto porque te amo. ¡Aleluya! Pero si tú no le entiendes así, estás perdido. Ah, no, el ruido no se está regañando, te estoy regañando. Esa es la conciencia que tienes, que estás lleno de pecados. Ahora, en Gilel, en Lucas, dice la Escritura que el diablo se retiró. Una vez que tienta a Yahshua, a Hamashiach, se retira esperando el momento oportuno para volver a atacar. Después lo vas a leer tú en tu casa. Se retira un momento el diablo. Yahshua, a Hamashiach, le reprenda. Pero para estudiarte y ver en dónde andas mal y ahí ataca otra vez y en serie de tres. A ver, vamos para allá porque te vi con una cara de incrédulo. Vamos para allá, Lucas 4. En Lucas 4, en Gilel 4, capítulo 4, entonces, va al desierto, el desierto se llama Heshimón, está al oriente de Jerusalén. Recuerda que el número 40 es el número de perfección. ¿Omen? Y entonces, Yahshua le contesta siempre con la Torah. ¿Es así? Verso 13. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, ciclos de tres, se apartó de él por un tiempo. A ver, 13. ¿Omen? Entonces, amados, a ver, pongan atención, se te enfermaron tus tres hijos o hubo un accidente, etcétera, y después otra cosa. Ciclos de tres. Tenemos que reprender eso en el nombre bendito de Yahshua, Mashiach. Pero no podemos reprender si nosotros mismos estamos mal, si no perdonamos, si tenemos resentimiento, si oramos, si no oramos, si hablamos mal de los ungidos, si hacemos chisme y derramamos sangre inocente con nuestro chisme. No podemos reprender al diablo, no tenemos ninguna autoridad. Pero en Yahshua, viviendo realmente como marca de la Torah, sí tienes la autoridad. Sí tienes la autoridad. Ahora, en ese, entonces, a ver, para que se entienda mejor, dice la escritura aquí que el diablo se retira. ¿Para qué se retiró? Para decir, ya no voy a volver a tentarlo. ¿Tú crees que dice eso de ti? El diablo va a volver a atacar y seguir atacando hasta que Yahshua nos llame a su presencia. Mientras, debemos de saber cómo actuar. Entonces, el diablo se retira aquí esperando el momento oportuno para volver a atacar. Ahora, ¿qué hace el diablo? Se hace a un lado para estudiar de qué forma te puede atacar. ¿Dónde te va a atentar? O sea, se hace a un lado para estudiar a la persona y vuelve a atacar. Anótalo. Se hace a un lado, pero no es que se vaya a un lado y ya se olvidó de ti, ¿no? No. El diablo no se va a olvidar de ti mientras tú guardes bien la Torah o no. De todas maneras, el diablo se acuerda de nosotros. Yahshua Hamashiach, le reprenda. Pero si guardamos Torah, entonces tenemos la victoria en Yahshua Hamashiach. Y tú dirás, pero si Shaul entonces fue decapitado, ¿dónde estuvo la victoria? En los Shamaín. En los Shamaín. Yahshua Hamashiach nos lo dijo, no tenga miedo aquel que puede matar el cuerpo. A él no le tengan miedo, sino al que puede mandar el alma al infierno y ese solamente es el Yahshua. Sí queda claro, sí queda claro. O sea, los islámicos no pueden ser más valientes que tú, pero lo son. no deberían de ser más valientes que tú. Ellos sí se posan y adoran a su Dios cinco veces al día. Y el Ismael Israel tres veces al día. Ellos son cinco y lo hacen, y lo hacen, y lo hacen bien para su Dios. Entonces, el diablo se hace a un lado, te va a estudiar. A mí también. Lo sujetamos y lo echamos fuera en el nombre bendito de Yahshua Hamashiach. Pero con esa boca, o sea, si estamos chismeando, ahora, él espera, el diablo espera la oportunidad. ¿Cuál? La puerta abierta. ¿Qué puerta tienes abierta? Y entonces, el problema es que con nuestros pecados o con tus pecados, el diablo fácilmente haya la puerta abierta y entonces se mete. Ahora, hay una diferencia muy grande porque en liberación se maneja eso. Hay una diferencia muy grande entre echar, lógico, fuera, lógico, vale la redundancia y resistir al diablo. Hay una diferencia muy grande en eso. Dice la Tanaj, resistir al diablo y huirá de vosotros. ¿Cómo dice la Tanaj? Ahora, dice resistir al diablo y huirá de vosotros, pero vuelve otra vez. Entonces, resistimos y se vuelve a ir. Resistimos, se vuelve a ir. No hay oportunidad, no hay chance porque no hay una puerta abierta. Entonces, se cierra las puertas ahora y eso es como triunfar sobre las obras del diablo. No es con gritos y fuera en el nombre de Yahshua Mashiach y con gritos. No, es con nuestra, es con el nombre de bendito de Yahshua Mashiach, pero es en santidad y ya lo he ministrado. Según tu santidad es la autoridad. Si no hay que duchar, no hay ninguna autoridad. Entonces, a ver, el diablo regresa a ver si hay una puerta abierta y la persona está en santidad. Entonces, no cae en la tentación. Si está en santidad, no cae en la tentación. A ti, varón, te va a mandar una mujer desnuda. Tú no caes en tentación. Te va a mandar dos mujeres desnudas. Te va a mandar dinero fácil. A ti, mujer, te va a atacar de muchas maneras. Pero como tú te mantienes en santidad, rebota el diablo porque no encuentra una puerta abierta. Pero nosotros debemos estar firmes en Yahshua Mashiach y entonces no habrá ataques o habrá ataques y ya lo vuelvo a repetir porque esto ya está grabado. No en la magnitud de lo que el diablo quisiera hacerte a ti o a mí. Escuchen bien y te hablo con experiencia y no voy a abrir la boca de muchas cosas que he pasado. El diablo quisiera hacerte mucho daño. No lo va a lograr. No va a lograr sus objetivos en la magnitud de lo que él quisiera hacerte daño en tu economía, en tu salud, con tus hijos. Pero va a atacar. Es un enemigo. Tienes que entender que tú debes de ser conocido en el reino infernal. Si tú dices no, yo no quiero nada con el diablo, no me hable del diablo. La Biblia habla del diablo desde Génesis hasta Apocalipsis. Para que se entienda ¿o no? Si es así. Ahora, yo dije que hay una diferencia entre echar, lógico, fuera, valga la redundancia, o resistir. Ahora, ¿qué es resistir? ¿Qué es resistir? Tiene que haber una explicación en la Taná que es resistir. La armadura de Efesios 6. Eso es resistir. Porque agota más estar echando fuera los demonios porque el daño ya está hecho. Que resistir. A ver, entonces, pongan atención acá, mucha, mucha atención. Véanme tantito. Entra el diablo a la vida de alguien, o a la economía, o a sus hijos. No, pequeño, me arrepiento, lo he hecho fuera, ya lo echaste, el daño ya está hecho. Ya lo echaste, en el nombre bendito de Yeshua, pero el daño ya está hecho. ¿Queda claro? Entonces, ahí entra la sanidad, ahí entra la sanidad de pedirle al eterno raje por esa persona, por su economía, por su salud, por sus hijos. Ya está hecho el daño. Mejor resistimos, no hay daño. Esa es la diferencia. Tú sabes si se los va a seguir echando fuera. Cuando yo digo, lo sujetamos y lo echamos fuera, es un decir. Está echado fuera, de mi vida. Debe ser de tu vida también, con la autoridad que el eterno te da, pero que no quieres tomar, porque sigues en pecado. Tómala hoy. es menos desgastante resistir. Resistir es tener entonces la caparazón, la armadura para que se entienda mejor según la Tanaj. Y entonces, no hay penetración. No hay penetración del diablo y no tienes que estar luchando fuera. Es más desgastante eso, echarlo fuera. Porque el daño ya quedó hecho. La economía truena en un negocio de alguien que se dice mesiánico y es un pelado de primera. Entonces, lo que va a suceder es que fuera, cometí esto, le pido perdón al eterno, ayúdeme. Sí, bueno, fuera en el nombre de Dios. El daño ya está hecho. Ya quebró la empresa. Ya. ¿Qué vamos a hacer? Que le dé otro negocio a este inútil, ¿no? Para que siga pecando. ¿Me entiendes? Es más fácil, es mejor, según la Tanaj, que es mucho, mucho mejor, es lo mejor resistir que echarlo. ¿Ahora quedó clara la explicación? ¿Sí quedó clara? El diablo encontró, lo dice la Tanaj, el diablo encontró oportunidad en Kefas. Y a eso quería yo llegar por lo que ya se ve venir. El diablo encontró oportunidad en Kefas. ¿Qué puerta? El miedo. Eso encontró en Kefas. El miedo. Era un sadic. Ahora tú y yo no vamos a tener miedo, pero vamos, en santidad, hermanos, por favor. El diablo, esa es la puerta que encontró en Kefas. ¿Tú crees que no decía el Isma Israel? Claro que lo decía. ¿Que no exaltaba? Sí, sí exaltaba. ¿Qué puerta? El miedo. Si una persona se guarda en santidad, pero tiene miedo, entonces no tiene confianza en Yahshua y eso es pecado. Eso lo vamos a hablar en el tema del cáncer. La falta de fe, hemos dicho, fe es creer, confiar y obedecer. Creer, confiar. Y el que confía, entonces no tiene miedo. ¿Creer qué? Fuerte. Confiar, entonces no hay miedo. Ahora, yo no estoy criticando a Kefas, ella está en los Shamaí. Aleluya. Ahora, lo que estoy diciendo es que esa fue la puerta. No, yo no lo conozco. Eres tú, tu manera de hablarte de la T. No, no, yo no fui. Y entonces ya se lo había advertido Yahshua. Esa fue, esa fue la situación que pidió el diablo. Dame permiso para zarandearlo como a trigo. Y lo zarandeó tres veces. Nosotros, ¿cómo vamos a quedar con el Eterno? Somos a veces tan débiles. Se tiene tan poca fe para ser su propio patrón. Miedo, 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 miedo. Exáltale, porque él vive. Miedo. Me van a ver. ¿Qué van a pensar de mí? Que estoy, y lo que te importa, tú adora al Eterno. Miedo. Por eso no levantas las manos, por miedo. Sigues atemorizado ahí, ya te ministré bastante para tus traumas, ya era para que ya hubieras crecido. Los nuevecitos, déjalos aparte, se les va a ministrar. Pero tú ya estás grande en la Torah, ¿no? Yo he ministrado bastante sobre el miedo. Hay una serie de temas que le titulé Confiando, confianza en Elohim. Ahí está la serie en gozoypaz.mx. Ahora, fíjense muy bien. En medicina, pero voy a hablar, bueno, sí, en física, por ejemplo, en física. Siempre se necesita una fuerza mayor en física. Mayor para sacar a una menor. En física es eso. Cuando una persona me llega alcoholizada hasta más no poder, con el peligro de un coma alcohólico, entonces el cerebro llega tan lleno de alcohol que en ese momento puede empezar con convulsiones y la persona puede morir. Entonces, yo tengo que actuar como médico rápido. El alcohol pesa tanto, la glucosa concentrada pesa tanto, entonces yo le pongo glucosa concentrada, sea diabético o no. Eso solamente un médico lo puede hacer. se le pone glucosa al 50%, que es prácticamente miel a través de la avena, oxígeno que tenga las vías aéreas permeables y entonces la glucosa como es más pesada llega a la neurona que está llena de alcohol y entonces bota el alcohol y se queda la glucosa y entonces la persona empieza a reaccionar. Cantidad de casos así, tratados. Y entonces llega la gente doctor a mi marido se le pasaron las copas estábamos en una fiesta etcétera, etcétera y ya está inconsciente rápido a un sanatorio glucosa concentrada y yo sé por física lógico y como médico que esa glucosa rápido va a sacar el alcohol ya y entonces empieza a reaccionar alguien que ya estaba medio muerto es un decir y eso es real eso es real puede venir un paro cardíaco si eso es en física y en medicina una fuerza mayor entonces saca una menor Yahweh es el todopoderoso aleluya aleftaf y entonces saca al diablo no hay ningún problema para él no hay ningún ningún problema para eso para Yahweh no hay ningún problema entonces con la autoridad que el eterno te ha dado pero viviendo en santidad porque tú no puedes estar con una fuerza mayor y una fuerza menor y ya hablando en lo espiritual tú no puedes tener a Yahweh en tu corazón y al diablo en tu corazón con los pecados no se puede no vas a poder sacar ni una mosca pero con Yahweh si tienes a Yahweh en tu corazón completamente entonces si lo puedes sujetar y echar fuera ¿queda claro eso? ahora no estoy hablando de que tú vayas a liberar en el hombre bendito de Jesucristo a otra persona empieza por por ti libérate tú libera tu esposa salva tu matrimonio salva tu economía salva tus hijos empieza por ti no estés pensando ay el otro está siendo feo voy a ir a liberarlo ¿y tú? ¿cuántos tendrás adentro? entonces en lo espiritual es mayor a ver se me ocurren muchas lo que eras pero a veces es así es cierto glucosa al 50% ni siquiera es al 100% yo dije glucosa al 50% porque hay soluciones mal llamados sueros glucosa al 5% si sabes de eso ¿verdad? a mí te pusieron algo en el sanatorio alguna vez etcétera glucosa al 50% pero yo pongo glucosa al 50% y saca el alcohol y no es al 100% ¿qué será si le pongo glucosa al 100%? pero no le pongo glucosa al 50% es la mitad en física pero aquí estamos hablando del todopoderoso del rey de reyes entonces no podemos hablar es el 100% no él es infinito aleluya empieza a liberarte por ti ¿cómo triunfar sobre las obras del diablo? empieza liberándote tú tú tienes que ser conocido en el reino infernal como un verdadero mesiánico ahora vamos por favor a Mateo Mateo Matiyahu 12 verso 44 esto ya lo encuentras tú desde hace mucho tiempo grabado en los audios de liberación demoníaca también está en inglés Mateo 12 verso 44 ¿lo tienen amados? entonces dice volveré a mi casa de donde salí y cuando haya la haya desocupada barrida y adornada a ver todos amen entonces no hay una está está el problema está yo lo decía aquí bueno ¿cómo es que haya el demonio ya eso como si se reprenda todo eso ¿cómo es que haya la casa desocupada barrida y adornada para empezar la encontró abierta porque eso es lo lógico escucha los audios otra vez de liberación y tú tienes cuantos años aquí aprendiendo Torah y sigues con las puertas abiertas al diablo por eso no has prosperado tremendo ¿verdad? es una tremenda desilusión hoy pero hay esperanza para todos hoy que gozo el problema si es que la yo desocupada barrida y adornada si entró pero como entró porque la puerta estaba abierta ¿por qué entró? ¿por qué entró? entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores que él y entrados ahí moran allí y el postre del estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero así también acontecerá a esta mala generación está hablando de los incrédulos de aquel tiempo pero también de hoy ahora vamos a Efesios amados por favor vamos Efesios y voy terminando Efesios capítulo cuatro verso veintisiete vamos para allá amados ajín vamos a leer voy a leer primero el verso veintiséis si lo tienen Efesios cuatro veintiséis esto ya se ha ministrado muchas veces acá si airos pero no pequéis no se ponga el sol sobre vuestro enojo entonces eso de que me peleé con el hermano y no sé cómo pedirle disculpas y dejas que pasen los días y aquí dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo en ese mismo día tenemos que arreglar cuentas y tú dejaste pasar un mes tremendo ni deis lugar al diablo veintisiete todos o men fíjate muy bien como dice el dieciocho entonces veintiocho el que hurtaba no hurte más sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con quien le padece necesidad el que tenga necesidad ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca incluyendo el chisme sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes y no y no distraís al roja coles del hojín con el cual fuiste sellados para el día de la redención quítense de vosotros toda amargura entonces cierras una puerta enojo otra puerta ir a otra puerta gritaría otra puerta maledicencia otra puerta y toda malicia otras muchas puertas antes sed benignos muchas puertas cierras unos con otros con ragen muchas puertas cierras perdonándoos muchas puertas unos a otros como el juntamio os perdonó a vosotros en machia diacho cuántas puertas crees que hay aquí miles de puertas miles porque todo está en plural miles pero si sigues con amargura enojo ira gritería maledicencia toda malicia no eres benigno no eres bueno pues no tienes ragen por los demás no perdonas a los demás le hace bien el el 32 tienes muchas puertas abiertas entonces no hay ni siquiera un un portón y pared sino que todo está abierto entonces eres de Hasatán no el eterno no lo quiera tienes que ser de Yahshua Hamashiach mira cuando se ministra una persona dice usted quiere ser salvo de veras o vino usted a vacilar a cuidarme el tiempo apenas me habló una persona y ni me interesa saber quién es roe le habla a la hermana fulana de tal del estado de méxico etcétera etcétera hace tiempo yo le hice pasar un mal mal rato a usted si dime que se te ofrece prepárese roe perdóneme le voy a hacer pasar un mal rato un mal rato hoy que le cuelgo que manera no de parte del diablo para pasarme a hacer mal rato eso es lo que has hecho tú también no todos pero si la mayoría pero ahora ya no verdad ahora nos llevamos bien si vamos a ver de aquí en adelante bendito es y allá para los roeín también pero cuando una persona quiere arrepentirse de ver entonces yo le digo si que te quieres arrepender si vemos como se va la tendencia suicida si tenía una depresión lógico satánica se va la tendencia suicida rápido la depresión se va la lujuria se va rápido todas esas tendencias negativas en la persona se van entonces ya hablamos en pasado todas esas tendencias se fueron ya no hay esas tendencias todo eso se fue les platico algo entra mucha gente aquí o hermanos o hermanas etcétera a veces oprimidos etcétera no poseídos los que son de Yahshua no pueden ser poseídos eso que quede claro y muchas veces se empieza a oler mal ahí adentro son demonios que están saliendo créemelo si no lo quieres creer no lo creas pero eso es real y no es la persona en su físico sino son los por eso he dicho que los brujos prenden inciensos con muchos olores etcétera para disfrazarlos los malos olores de los demonios entonces como triunfar sobre las obras del diablo ya te di todo esto pero una manera resumida no dar oportunidad al diablo eso es como triunfar si yo no le doy oportunidad no tiene por qué triunfar soy de Yahshua jamás tú también entonces ya le ya le ya te dije varias cosas que tienes que ser conocido como Shaul etcétera sí pero una manera resumida de cómo entonces es no darle oportunidad al diablo ya cierra las puertas aquí tienes esta lista Efesios 4 verso 26 al 32 cierra todas esas puertas rápido hoy porque ya va a empezar un problema a nivel mundial como nunca ahora cómo mantener esa victoria en Yahshua jamás no ceder terreno al diablo no cedas ni medio milímetro ya no si oras una hora no se te ocurra orar 59 minutos 58 porque irías para atrás y no aumenta eso tú no tienes que ceder nada al diablo amado no nada no le cedas a tus hijos cómo se te ocurre entregar a tus hijos a Gazatán con el celular no hagas eso no seas insensato no cedas nada de terreno al diablo repite conmigo no cederé nada al diablo nada no cedas nada es que eso es ceder si ya tuviste victorias porque querer revolcarte en el pecado como la puerca ya lavada no tú ya no cedas entonces si dices el Ismael Israel tres veces al día está bien ahora vas a orar más vas a ayunar más vas a posarte más vas a ministrar más no descuidando tu trabajo secular aleluya no cedas el problema es que ya se tiene la victoria y se va cediendo no lo hagas para que no nadie tome tu corona ahora lo que yo he visto en la práctica es que a veces los ajín los hermanos las hermanas caminan semanas en victoria en Yahshua o meses en victoria y de repente paz caen ¿por qué? ¿por qué se cae? ¿puede una persona estar en victoria y de repente caer? sí pero lo voy a explicar el eterno es rájem entonces tú orabas tanto tú orabas tanto tú ayunabas te postrabas estabas enamorado de Yahshua no olvides tu primer amor aleluya ¿quién lo dice? Yahshua no olvides tu primer amor entonces orabas ayunabas y estabas en victoria dejaste de orar el eterno tiene rájem y te mantiene todavía en victoria una temporada pero como ya no sigues orando ni clamando con el mismo fervor el eterno entonces aparta su mano porque tú lo quisiste y es cuando viene la caída no te imagines que una persona está en santidad extrema y cae nunca digas no puede haber eso ya dijimos que a Kefas fue el miedo bueno nosotros donde andamos mal revisar nuestras vidas y arreglar eso aquí tienes la lista en Efesios 4 ahora que quede bien claro esto se puede vivir en victoria otra temporada porque el eterno es bueno él no te va a retirar el trabajo ni la salud ni hacerle ni a permitir que el diablo toque a tus hijos pero si tú te olvidas más de la oración el ayuno esa temporada entonces ya la va ganando el diablo y cuando te des cuenta ya estás en sus garras ha pasado acá y por eso muchos ya no están acá tú crees que un gran cadosh un gran cadosh orando orando clamando de repente se va y se revuelca con una prostituta no eso es imposible eso es imposible pero dejan de orar dejan de ayunar y entonces el eterno si queda claro este concepto deja que vivas en victoria todavía un tiempo pero después el eterno se aparta totalmente ¿qué es lo que pasó? la persona ya no se autorrechazaba de lo tanto que he estado explicando los miércoles ya no se autorrechazaba vuelve el autorrechazo ya estaba lejos de la amargura vuelve la amargura vuelve el temor vuelve la depresión y entonces es tentado y cae fácil ahora hablé sobre que es muy diferente echar y resistir si te quedó claro el concepto amado ahora tenemos que resistir en reposo de los ataques del enemigo que son de tres ya te lo expliqué o cuando esté atacando de todas maneras tenemos que resistir haya ataques en serie de tres o no haya ataques es nuestra obligación es edificarnos en Yahshua HaMashiach si hay ataques edifícate en Yahshua HaMashiach si no hay ataques porque el diablo te está estudiando Yahshua HaMashiach le reprenda entonces tú de todas maneras edifícate el problema es este pongan atención y voy terminando el problema es este hay bonanza económica me está yendo muy bien dices económicamente mi vida está muy bien dejas de orar no hay ataques vas para arriba dejaste de orar dejaste de resistir el eterno aparta su mano llega el diablo y te tira otra vez pues eso no es victoria si quedó claro eso y tú lo has experimentado tú mismo me lo has dicho no todos pero a muchos me lo han dicho me confié a mí me estaba ya yendo muy bien en mi trabajo ya no oraba como oraba me empezó a ir muy bien se dejaron de enfermar mis hijos ya no ayunaba como ayunaba no resististe tenemos que resistir en la época de reposo cuando el diablo no está atacando o en la época de ataques que son en serie de tres la cosa es edificarse todo el tiempo no echarlos fuera si echarlos fuera cuando sea necesario pero mejor resistimos y no nos agotamos que encontró el diablo en Yahshua no encontró ninguna oportunidad en Yahshua el diablo no encontró ninguna oportunidad entonces si nosotros nos edificamos en Yahshua no nos hará caer no nos hará caer no nos hará caer esto es para ti Roe porque caen los pastores los Roe o los Akenim o esto o el otro tú tienes que tener tu mirada en Yahshua y si están danzando las hermanas tú tienes que tener tu mirada en Yahshua no gracias al Eterno y reprendemos eso no hemos tenido escándalos en gozo y paz ni esperamos tenerlos yo no pero porque se da uno cuenta que en tantas otras congregaciones el pastor adultero se fue con una chamaca tú crees que fue de la noche a la mañana tuvo que tener una mente asquerosa ese y empezar a ver a los hermanas danzar y estarse imaginando tontera y media tiene que tener su mente en Yahshua y en su mujer es lo que tiene que hacer el cabezón fíjense muy bien si no nos edificamos nos hará caer si nos edificamos en Yahshua en época de ataque o no ataque vas a repasar la Tanaj ahora al liberarse una persona es tomar el terreno que habíamos perdido o sea si se libera una persona es tomar el terreno que se había perdido y no volverlo a ceder al diablo entonces si quieres anotarlo al liberarse es tomar el terreno que habíamos perdido si quieres anótalo así y que estaba en poder del diablo entonces tú ya recuperaste ese terreno no lo pierdas no se lo vuelvas a entregar están sanos tus hijos ayuna están sanos tus hijos ora te está yendo bien en la economía ora y ayuna y se ha agradecido con el eterno no te olvides de él porque entonces el eterno te puede quitar eso para que te acuerdes de Yahweh lógico entonces al liberarse es tomar el terreno que habíamos perdido que se había perdido y que estaba en poder del diablo ahora el triunfo total tenemos que entender esto hermanos tal vez ahorita en esta administración no lo vayas a entender del todo repites otra vez el audio o el video dije yo que un mesiánico no tiene descanso entonces resistimos es un decir parece contradictorio pero es así resistimos entonces el triunfo total ya viene Yahshua Hamashiach ya viene y ese será el Yobel el jubileo el término de este jubileo vamos a Levítico 25 vamos a Levítico 25 esto se ve mucho en la droga en el cigarro ya la persona ya no fumaba prácticamente y de repente otra vez una cajetilla al día todo lo que había ganado se lo cede otra vez al diablo es como si le dijera destruye mis pulmones es algo tan tonto hacer eso Levítico 25 verso 10 si lo tienen amados de hecho aquí está hablando del Yobel y apartaréis el año 50 25 10 y pregonaréis libertad en la tierra libertad fíjate muy bien Yobel tú tienes que vivir en jubileo todo el tiempo y yo te igual libertad en la tierra a todos los moradores ese año será de Yobel y volveréis cada uno a vuestra posesión y 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